De nuevo en plan estelar, Arturo Morales con Mr. Valietti hoy confirma su calidad enfrentándose a este grupo, dominándolo, saliendo con un corazón, con calidad de los metros finales frente a la presión del Notición con Víctor Fernández, Edwin Talaverano sacó la clase, sacó la calidad de este tordillo a Doña Licha. Sí, la verdad que no, es muy contento con el triunfo, lo bueno que cae muy valiente y sabe reaccionar y sabe rematar los últimos 200 metros. Por eso que Edwin siempre está confiado en el caballo porque sabe que le va a salir al final y le salió. En el último paso ya vendrá el postín, posiblemente una nueva confrontación con Sir James el invicto que está próximo a reaparecer. Sí, hay que esperar, hay que esperar, hay que ver que mañana amanezca bien, que es lo más importante y después planificar, eso es lo más importante. Y en esa ruta de planificación se acerca a Argentina con el Pellegrini, una bonita carta con Dixie Way a la cual se le puede sumar este tordillo llamado Mr. Valietti. Sí, hay muchas posibilidades que pueda correr Pellegrini, por el peso, por el caballo de tres años y lo bien que está corriendo, hay que ver, hay posibilidades para todos los clásicos que pueda venir adelante. En principio, como siempre le decimos, que se mantenga con buena salud para seguir con las aspiraciones. Eso es lo importante. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.